Tiene que hacer algo con el murciélago y rápido. ¿Qué ha hecho en espantapájaros? ¡Meludo espanto! ¡Me la suda, que ya no haya gas! ¡Badman aún no ha ganado! Eso ya me gusta más. Gotham se relajó tras la muerte del Joker. ¿Acabó ya Batman con los macarras del caballero de Arkham? ¡Abrir! ¡Badman aún no ha ganado! ¡Tenemos otro chico maravilla perdido ante otro supervillano! Si te sirve de consuelo, no creo que se acerque al nivel de excelencia de mi trabajo con Jason. El espantapájaros lo inflará a gas del miedo antes de rebanarle el gaznate, supongo. ¡Qué derroche! Bueno, parece que quedamos tú y yo, ¿eh, chaval? ¡El dúo dinámico! ¡Vamos, vamos! ¡Sécate los ojos! ¡En serio! ¿Cuándo aprenderás? Siempre que dejas que se interpongan en nuestro camino acaban muertos, mutilados o decididos a matarte tras un lavado de cerebro. A ver si lo pillas ya, colega. Tenemos nuestras diferencias, pero estamos hechos el uno para el otro. ¿Buscas a alguien? Te ahorraré el trabajo de detective. El comisario estaba tan dispuesto a traicionarte antes, cuando la vida de su hija dependía de ello. Y ahora, tengo a Robin, tu pajarito enjaulado. Es fascinante que tus miedos te impulsen a encerrar en una celda a tu principal aliado. Y ahora, esos mismos miedos te harán someterte a mí. Hay cierto almacén en Kingston. Ve allí, solo. Y preparado para quitarte la máscara. O tus amigos morirán. ¿Vas a quitarte la capucha, Batsy? Me alegro por ti. Salva a tus amigos. Y para mí, otra dosis de toxina. Espera. ¿Y si cara de saco se divierte antes de matarte? He cambiado de idea. No tenemos que ir. Lo de salvar a los amigos está sobrevalorado, sobre todo a los tuyos. No puedas dejarlos solos un rato sin que los secuestren. ¿Encerraste a Tim? No estaba a salvo. ¿Y ahora sí? Recibiría una bala por ti, Bruce. Como todos. Pero lo dejaste. Indefenso. Ni siquiera le diste opción. Lo siento, Bruce. Pero tienes que encontrarlo. Como sea. Hay que decidirse, Bats. ¿Te entregas a las pantapájaros para que nos mate a ambos? ¿O es hora de que el dúo dinámico vuelva a las calles? No me importa. Vamos a ver. Gracias por ver el video.